Sacan a hombre de bar, él regresa y lo incendia, dejando 11 muertos. La madrugada del sábado 22 de julio, un hombre incendió el bar Beer House en San Luis Río Colorado, Sonora, dejando a 11 personas sin vida y 6 lesionados. Según las pruebas e investigaciones, José Luis N., de 28 años de edad, había ingresado al establecimiento y estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas. Sin embargo, estuvo molestando a algunas mujeres que se encontraban en el lugar, por lo que fue sacado del bar por el personal de seguridad. Una vez afuera del establecimiento, el hombre subió a su camioneta, se echó de reversa y la estacionó frente al bar. En los videos de las cámaras de seguridad, se observa cuando empezó a rociar gasolina en la entrada del inmueble y luego le prende fuego. El incendio dejó a 4 mujeres y 7 hombres muertos, entre ellos una estadounidense y un menor de edad. Que si contamos con una persona de 17 años, 8 meses de edad y que se encontraba en el interior aún siendo menor de edad. Y también tenemos una persona del sexo femenino que tiene también nacionalidad norteamericana. Es posible, es altamente probable, que tenga doble nacionalidad. Entre las personas que murieron en este incendio se encontraban tres integrantes del grupo musical Mitosis Rock y Ska, el cual estaba dando una presentación cuando ocurrieron los hechos. Los músicos que fallecieron fueron identificados como Adrián Becerra, Ricardo Martínez y Aarón Hernández. José Luis N. fue detenido el sábado por la tarde mientras intentaba escapar de la ciudad. En un vehículo distinto de un familiar, intentó escaparse de la zona y en compañía de otra, de una fémina, intentaron salir de la ciudad. Sin embargo, en un punto de revisión militar fue identificado el vehículo y con el auxilio de las policías y con la información proporcionada por la AMIC a las policías del estado, se logró su detención. La Fiscalía de Sonora informó que inició un proceso judicial contra él y de ser encontrado culpable del incendio, los principales cargos en su contra serían homicidio calificado, lesiones calificadas y daño en propiedad ajena, condenándolo a una pena de por vida. Cabe destacar que se encontraron irregularidades en el bar, pues la salida de emergencia estaba bloqueada por cajas de cerveza y la licencia del bar no estaba vigente. Además, no han dado aún con los dueños del establecimiento.